Sí, 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 yo cuando quiera. Buenos días. Cuando ustedes quieran. Sergio, buenos días. Buenos días. Primero que nada, todos convocados, me gustaría preguntarte por el nausea que ha estado en Tardobales, creo que finalmente está en la lista porque evidentemente puede estar también para mañana, ¿no? Sí, la verdad que hemos probado y hemos visto también en el transcurso de la semana, tanto hoy como ayer, que está en buenas condiciones, que se encuentra cómodo, que no ha tenido ninguna molestia, físicamente está al 100%, por lo tanto está en disposición de poder entrar a la convocatoria y de poder jugar. Sergio, una cuestión, no una crítica, sino como una cambia dinámica de jornadas anteriores, ¿por qué esta semana tres partidos, tres sentimientos puertas cerradas? Bueno, primero de todo, en cuanto a lo que me dice de crítica, que ya sé que no es una crítica, pero primero de todo, si alguien se siente engendido por haber hecho esto, tanto los medios, quizá a lo mejor no poder trabajar de la misma manera, o la afición que en un momento determinado pueda considerar que esta medida les perjudica, pedir disculpas, ¿no? Pero que yo como entrenador tengo que hacer lo que considero oportuno y bueno para preparar la semana de la mejor forma posible, y creía que lo mejor era esto, ¿no? De cara un poquito a aislar al jugador, de cara un poquito también a que el futbolista durante el transcurso de la semana es a mí a quien tiene que demostrar muchas cosas, no a nadie más, y el fin de semana, el sábado, donde tiene que demostrarse en un terreno de juego, en un partido, en una competición contra un equipo como Villarreal, donde realmente pues tenemos que demostrar que venimos de un palo duro, de un golpe fuerte, que hemos recibido en Girona la semana pasada, y que somos capaces de sobreponernos y demostrarlo en el campo, que es donde se tiene que demostrar en un partido de competición. La verdad es que también hoy hizo un entrenamiento a puerta cerrada antes de viajar, lo cual quiere decir que el partido se la está para uno y para otro. Bueno, yo no creo que el partido tenga mayor o menor importancia en función de que se utilicen estos métodos de puerta cerrada, ¿no? De hecho yo, mi persona, dije anteriormente que no era muy partidario hacer entrenamientos a puerta cerrada, porque en el fútbol tampoco hay que esconder tantas cosas, ¿no? Todos nos conocemos mucho, y más en una categoría como esta, pero bueno, hay factores que yo pienso que van más allá de los puramente futbolísticos, que en un momento determinado como entrenador pues se pueden utilizar, y el hecho de cerrar los entrenamientos va más allá de planteamientos únicamente y exclusivamente tácticos, ¿no? Que Villarreal también lo ha hecho, yo creo que es una tónica habitual en varios equipos, ¿no? A lo mejor no tres días como se ha hecho aquí, pero bueno, cada uno tiene su método, su manera de trabajar, y a partir de ahí la desarrolla de la mejor forma posible, ¿no? ¿Cómo ha ido la semana de entrenamiento? Sí, la verdad que bien, ¿no? El grupo salió del golpe duro, como he dicho anteriormente, que se pueden perder partidos, pero no de la forma que lo perdimos el domingo pasado en Girona, la verdad que el grupo estaba tocado, ¿no? Pero realmente ha demostrado reacción, no solo con palabras, sino con hechos, que es lo que cuenta, ha demostrado ser consciente de la situación, y al fin y al cabo está dolido, ¿no? Porque cuando tú representas a algo tan importante como es este club, y los aficionados que están jodidos, pues tú también lo estás, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho trabajar. Sergio, mañana veremos cosas nuevas, variantes, no solo ya me refiero a... Sé que no me vas a dar 11, pero no me refiero a solo a cuestiones de jugadores, sino prácticamente. Sí, la verdad que cuando hay cosas que no funcionan hay que modificarlas, ¿no? Y veremos matices, lo que no podemos ver es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Está claro. Lo que sí, tal vez la semana más complicada, ¿no? ¿Piensas que mañana, por lo que se está palpando, que juegas más que tres puntos? Sería muy vista, por mi parte, el pensar que en mi situación personal, ¿no? En una situación... ¿No es general, en general? Con todo el contrato que hay. Bueno, la verdad que cambiar una dinámica de perder tres partidos seguidos es complicada, y es una situación, debo repetir, por la forma que ha mostrado el equipo en el terreno de juego, ¿no? Porque perder, debo repetir, que se puede perder, ¿no? Es una de la forma que hemos perdido en estos partidos, ¿no? Todo el otro día en el campo del Girona. Por lo tanto, sí que nos jugamos más que tres puntos. Yo le dije la semana pasada que aquí no podemos hablar de estados de ánimo, de dinámicas, y pensar que nadie va a venir a cambiarlas, ¿no? Somos nosotros los que ya tenemos que salir adelante, y en este caso como entrenador, los jugadores. Y sí que es verdad que es un partido con una trascendencia importante, más de tres puntos, ¿no? Porque venimos de unos precedentes en Liga, sin contar el partido de Copa, de tres derrotas consecutivas, además de una forma aglutada, encajando muchos goles. Y sí que es verdad que es un partido que cambia algo, tiene que cambiar algo más que conseguir tres puntos, sino una dinámica, una manera, una identidad, un estilo de juego, y que la gente recupere la confianza que nosotros le hemos hecho perder, ¿no? ¿En qué aspecto le hace hincapié a sus valores en el entrenamiento invisible? Y por otra parte, ¿qué importancia le da a este tipo de entrenamiento? Mucha, ¿no? Porque realmente para que un jugador pueda estar en buenas condiciones y en buenos rendimientos a la hora de trabajar, tanto en el entrenamiento como en el partido, ese entrenamiento invisible existe, ¿no? Pero son profesionales, ellos son los primeros que tienen ganas de sacar esta situación adelante, de sobreponerse a lo que hemos vivido esta última semana, y partimos de esa base, ¿no? De la profesionalidad del jugador, de que fuera de lo que son los abeos de entrenamiento, lo que usted me está preguntando, de un entrenamiento invisible, pues todo lo que es el tema de alimentación, descanso, sueño, etcétera, etcétera, son lo suficientemente profesionales para saber lo que requieren, ¿no? Para llegar a un estado óptimo, un entrenamiento, un partido, ¿no? Sergio, lo que es realmente deportivo, en relación a la semana pasada, recuperas a dos futbolistas que no han podido estar, en caso de Pedro Vega y Estefan Piñón, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es el plan, si lógicamente por esa rotura ciclada? Por desgracia, hemos perdido otro jugador, y seguimos sin poder tener a disposición en ninguna de las jornadas a todo el equipo, pero bueno, recuperamos gente, y realmente, pues bueno, tenemos, yo como entrenador en este caso, tengo mayor variabilidad a la hora de tomar decisiones, tanto en la convocatoria, como en la luce titular, como en el desarrollo del partido, ¿no? Por tanto, es un aspecto positivo. Perdón, Sergio, dice que el fútbol es un estado de ánimo, ¿cuál es el ánimo ahora mismo de Sergio López, futbolista, para el partido de mañana? El ánimo, como desde el primer día. Yo, como entrenador, estoy con la ilusión y las ganas de siempre, trabajando, y sobre todo con mucha confianza, ¿no? Porque cuando uno cree en su trabajo y ve la cara de la gente que tiene que llevar la cara, en este caso los futbolistas, que te transmiten también eso, pues más tranquilo que nunca, ¿no? Sabemos que la dinámica no es positiva, sabemos que es un momento complicado, pero estamos plenamente convencidos que lo vamos a cambiar, ¿no? Llevemos solo cinco jornadas, a pesar de venir de tres derretas y de la forma que se han conseguido, estamos hacia otros puntos del objetivo, pero no tanto no vamos a ser nosotros quienes perdamos los nervios, ¿no? Tenemos que trabajar, ser conscientes de que hemos hecho muchas cosas mal, ser conscientes en el margen de mejora que tenemos, y realmente demostrarlo al final, porque lo que dan, demostrarlo el sábado en el partido. Bueno, parece que todo es normal, pero sin embargo ya se está hablando por parte del presidente de Vergüenza. Según se publicó esta semana, el sanitario deportivo había sugerido al entrenador un cambio de sistema, incluso de filosofía. No creo yo que se está tanta tranquilidad, ni que... No, yo estoy hablando de mi estado de ánimo y del vestuario. Yo no puedo valorar el estado de ánimo a nivel externo, ¿no? De lo que puede ser la afición, o de lo que puede repercutir más allá de lo que es el vestuario, ¿no? Tranquilidad nosotros tampoco la tenemos al 100% tienen el sentido de decir, pues a ver, somos conscientes, ¿no? De dónde venimos las tres semanas que hemos perdido consecutivas en liga y de la forma que lo hemos hecho, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de reaccionar ante eso, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es, ya lo dije al principio de la temporada, ni el día del Racing de Santander éramos los mejores del mundo, ni ahora somos los peores del mundo. Lo que sí que tenemos que mostrar es una reacción, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se pueda decir a nivel externo, o que en un momento determinado pueda haber, o pueda parecer que eso nos va a poner más nerviosos, eso es de lo que tenemos que aislar, ¿no? Porque realmente nosotros, para rendir de una forma óptima, tenemos que encontrar el término medio, ¿no? Y no podemos irnos a extremos como los que hoy en día, pues, se va al fútbol, ¿no? Y que eres capaz de pasar de un estado de euforia, un estado de frustración absoluta, y no es lo que tenemos que conseguir nosotros, ni yo como entrenador de cara al grupo, ni evidentemente los futbolistas, ¿no? Sergio, le dices algo a la afición, ¿puedes decirle que acude mañana al estadio y que va a haber un equipo comprometido a muerte? Yo a la afición lo primero que, ya lo dije, ¿no? Lo primero que hay que pedirles es disculpas, ¿no? Porque en la manera de perder no se puede perder de esta manera, ¿no? Entonces cualquier aficionado se puede mostrar en toda su razón crítico con el equipo, con las circunstancias y cómo se ha desarrollado todo, ¿no? Yo a la afición ya le dije el primer día que llegué aquí que lo que hay que hacer es darle más que pedirle, ¿no? Nosotros lo que tenemos, lo que sí que está claro es que mañana en el campo lo vamos a dejar todo, vamos a intentar revertir esta situación, recuperar la ilusión de la gente que es normal que algunas personas la hayan perdido y yo no le puedo exigir nada a la afición más allá de que realmente pues haga lo que considere oportuno para que el equipo pues realmente pueda rendir lo mejor posible. Sergio, mensaje de los jóvenes durante la semana. Uno dice que no han puesto lo que tienen que poner sobre el terreno de juego, otro dice que la culpa es de ellos. ¿Se puede entender eso por parte de un entrenador? ¿Que los futbolistas sean capaces de confirmar de que ellos no están sobre el terreno de juego poniendo lo que saben y lo que tienen? Bueno, yo cuando, a ver, que haya palabras de este tipo y que el futbolista se culpe y que en un momento determinado muestre su apoyo al entrenador me parece perfecto, pero al final esto no es la realidad. La realidad es que cuando un futbolista no está en el campo, no está dando el máximo rendimiento desde el punto de vista que sea, se han utilizado palabras diversas, de que si ha faltado actitud o han faltado otras cosas o yo creo que ha sido un cómputo de todo, ¿no? Entonces si falta actitud también es culpa del entrenador porque el entrenador es el que tiene que sacar el rendimiento y hacer que el futbolista en el terreno de juego muestre la actitud correcta para poder competir. Y después también ha habido aspectos, evidentemente, que no solo se reducen a un tema de actitud, ¿no? Porque ahí puedes apelar al orgullo, pero también ha habido aspectos mejorables desde diferentes matices tácticos, ¿no? Por lo tanto, aquí ganamos y perdemos todos. Aquí no queda nadie excluido de la victoria ni nadie queda excluido de la derrota, ¿no? Yo tengo en mi parte mi porcentaje de culpabilidad como entrenador de lo que ha sucedido hasta ahora, en lo bueno y en lo malo, últimamente en lo malo, y el futbolista también tiene el suyo, ¿no? Por lo tanto, todas esas palabras que puede decir el futbolista por parte del entrenador se agradecen, pero al final se tiene que traducir en hechos dentro del campo, ¿no? Realmente lo que tenemos que demostrar es eso, ¿no? En el campo, que todo esto que estamos diciendo todos y que al final parecen intenciones, las intenciones se tienen que convertir en hechos y en realidades, ¿no? Porque si no, de palabra todo es muy bonito, pero después hay que plasmarlo en el terreno del juego y realmente será ahí donde tenemos que hablar. Hablas de aspectos tácticos, de fallos, de determinados tácticos, ¿en qué se concreta? ¿En transición, defensa-ataque, ataque-defensa? ¿En ataque, en defensa? Si tenemos que hablar del último partido, podríamos estar perfectamente una hora hablando aquí, ¿no? Porque fueron prácticamente... Es que no hicimos casi nada bien, pero no decir absolutamente nada, ¿no? Cuando un equipo enteja cinco goles, de la forma que lo hicimos, cuando un equipo muestra tantas debilidades, estamos hablando de que nos falla todo, ¿no? Nos falla lo que son las transiciones ofensivas, de defensa-ataque, ataque-defensa, nos falla esa contundencia en un momento determinado de saber también en el partido, de la toma de decisiones, nos falló... Prácticamente no hicimos nada bien, ¿no? Porque estamos hablando de un resultado de 5-0 que podría haber sido incluso más abultado, ¿no? Tenemos que ser realistas y conscientes de eso. Por lo tanto, son muchos los aspectos a mejorar y muchos los aspectos que realmente, al final, yo como entrenador también, la mejora parte de que el futbolista recupere la confianza, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Es la prioridad que tenemos, que el futbolista tenga confianza, que el futbolista crea en él mismo, que crea en el colectivo y que tampoco nos escurrimos siempre en eso, ¿no? A veces hay que ser que se muerde la cola, ¿no? A veces un futbolista dice que el equipo ha estado mal y cuando el equipo ha estado mal, pues él también. Y hay que empezar pensando que si yo estoy un poquito mejor, el equipo también estará mejor, ¿no? Sergio, hay cuestiones a veces que cuando la cosa viene mal, ¿no? Uno como profesional a veces parece que se enseguece en cosas, ¿no? ¿Tú eres de los que aceptas el consejo de tus compañeros de trabajo, tus directivos más allegados? Yo soy una persona que escucho a todas las personas que creo que me pueden aportar algo, ¿vale? Pero lo que sí que tengo en claro es que yo tengo mi propia personalidad y mi propio carácter. Entonces, influenciarles soy cero. Sí que es verdad que al final la decisión la voy a tomar yo, que yo puedo escuchar a gente que yo considero oportuna porque en un momento determinado creo que me pueden aportar cosas, ya sean de dentro del club o incluso desde fuera del club, gente que ha trabajado conmigo, porque siempre yo creo que ayuda, ¿no? Uno tiene que estar abierto, uno tiene que tener una mentalidad de que si ves que la gente que se te acerca es gente que tiene buenas intenciones y que lo que quieres es ayudarte y da su punto de vista, siempre es positivo escucharlo, ¿no? Pero aquí las decisiones no están mal entrenadas, y aquí el que conoce el vestuario es el entrenador, el que vive el día a día es el entrenador, el que sabe de qué manera tiene que sacar máximo rendimiento al equipo es el entrenador, nadie más. ¿Y estos tres partidos en qué puede decir que me he equivocado en él? Bueno, pues está claro que me he equivocado en cosas, ¿no? Me he equivocado en bastantes cosas, desde el punto de vista que he dicho anteriormente que si entráramos a hacer un análisis partido a partido y circunstancias diferentes pues podría ser un análisis muy extenso, ¿no? Pero realmente como entrenador pues bueno, a veces te equivocas en la toma de decisión de en un momento determinado de ir a buscar el partido por ejemplo con cambios que se han podido hacer en un momento determinado que no han tenido la reacción que yo quisiera en cuanto a la idea de juego, no estoy hablando del perfil del jugador o del jugador en concreto que le ha salido, ¿no? Y realmente pues esto como entrenador a veces te das cuenta de que te equivocan. Lo que también es verdad que no se puede mostrar que ahora están diferentes, ¿no? Por ejemplo, el partido de Copa en Jerez y el partido que hicimos en Girona dentro de una misma semana en prácticamente tres días vimos una cara muy diferente del equipo, ¿no? También a lo mejor pues son circunstancias que tienes que analizar más allá de aspectos puramente futbolísticos, ¿no? Sergio, ahí vamos a ver para muchos analistas el Villarreal tiene la mejor, en teoría tiene la mejor plantilla de la categoría. Entonces, que venga este equipo ahora mismo con las formas de este partido le viene bien, le viene mal por un lado y por otro también es un partido que es de los que el aficionado al fútbol no se puede perder. Sí, es un buen partido está claro que para mí viene el mejor equipo de la categoría eso evidentemente me da dificultad al partido sin ninguna duda pero también es el mejor partido para cambiar la dinámica, ¿no? Yo creo que una victoria contra un equipo como el Villarreal pues tendría mayor importancia, ¿no? a la hora de cambiar la dinámica yo creo que puede ser un partido atractivo todos conocemos el potencia del Villarreal no lo voy a descubrir yo y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es cambiar la dinámica contra un equipo pues muy complicado, ¿no? porque deben estar los números y los futbolistas que tienen, ¿no? Sergio, estadísticamente esta plantilla o este equipo tiene un ADN en las últimas temporadas de ser un equipo frágil a nivel defensivo eso te puede condicionar esa estadística te puede condicionar que se han demostrado en las últimas jornadas te puede condicionar tus próximas decisiones lo has estudiado bien te puede modificar incluso la idea de fútbol que tenías concebida Lo que está claro es que si en cinco jornadas hemos sido capaces de marcar en cuatro lo que no puedes tener son cuatro puntos porque en esta categoría es muy difícil conseguir doles entonces de las cinco jornadas solo en una no hemos conseguido marcar en la portería adversaria por lo tanto tenemos que también priorizar en este aspecto de que el equipo se sienta arropado se sienta seguro lo que comentábamos anteriormente el día de Jerez el equipo mostró una sólida defensiva mostró un trabajo colectivo desde ese punto de vista incluso en acciones a balón parado en todo lo que habíamos comentado anteriormente que eran aspectos mejorables que después en domingo no se llevaron a cabo por lo tanto sí que es verdad y es cierto que tenemos que cuidar y yo como entrenador tengo que trabajar en esa parcela para mejorarla porque cuando tú eres capaz de marcar y al final no rentabilizas los goles porque los puntos y los números están ahí pues sí que es evidente que tienes que intentar trabajar en ese aspecto para mejorarlo la pregunta era si esa parcela te condiciona las próximas decisiones mejorar ese rendimiento sí claro tú tienes que tomar decisiones para mejorar ese rendimiento por lo tanto las decisiones que tomes están condicionadas a lo que hemos vivido más recientemente Sergio una buena dosis de pragmatismo sería necesaria aplicar en este equipo ahora para que tuviera éxito mañana ante un rival que me gustaría conocer alguna de sus especificidades vistas desde su punto de vista la verdad que el rival tiene un potencial increíble a nivel individual a nivel colectivo con unos recursos que se hace difícil para darle tienen experiencia tienen calidad y realmente es un rival complicado pero nosotros también tenemos nuestras virtudes yo por ejemplo del partido del otro día contra el Girona yo no cambio a ningún jugador del Girona por ningún jugador mío y al final la superioridad que te hemos estado en el terreno de juego es abismal respecto a tu equipo por lo tanto a largo plazo puede haber favoritos pero a corto plazo en un partido puede pasar de todo y nosotros tenemos que saber jugar nuestras brazas independientemente del potencial que todos sabemos que tiene un rival y eso es lo que vamos a hacer no tenemos ninguna duda de que es un equipo con muchísimos recursos de que es un equipo que te puede hacer mucho daño pero que nosotros tenemos que saber contrarrestar las virtudes del equipo contrario y potenciar las nuestras que también las tenemos ¿Alguna pregunta más? Gracias 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 Sergio Gracias